a través de Reporteros MX. Don Jairo, buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas, 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 ¿cómo están? ¿Qué de nuevo? ¿Me oyen bien? Te escuchamos bien, ¿estás en una cabaña del bienestar o...? Estoy, sí, estoy purgando una pena de... No, estoy en un rincón, en un rincón del México Mágico. Ok, ¿en Chalco? En Chalco. Estoy... ¿Estás purgando una pena? Mientras no estén purgando a ti, mi estimado, todo bien. Todo bien, ¿te estás portando bien? Sí, es que pasé a visitar lo que era la ciudad Salinas de Gortari, como me la dejaron, puede ser. Ya, ya, ya. Un abrazo, un abrazo. No, muchas gracias, Don Jairo. Poncho Gutiérrez, que ya aprendió a beber en tazas sin patrocinios, sin neutrales. ¿Cómo están? Buenas tardes, un fuerte abrazo. Muy bien, estoy listo para hacer opiniones sin ningún tipo de patrocinio, y que no digan que me está patrocinando cierta marca de cafés. No, 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 completamente neutral, objetivo, apartidista, imparcial, como la mismísima señora Denise Dresser. Así de imparcial soy yo. Hoy hay varios temas, pero hay una, una, un tema pedagógico que me gustaría ahorita hablar. No pedagogía de la que le gusta a Felipe Calderón los fines de semana, no, sino de enseñanza, de enseñanza sobre... Es que ese tema de la sobrerepresentación que la doctora Claudia ya ahora... O sea, cada vez más se ve ya presidenta, ya la veo protagonizando a la mañanera, pues ahora salió a explicar al estilo pedagógico de AMLO, como casi, casi dijo, a ver, ponme la de... Me quedo un porciento la de Grupo Firme, ¿no? Casi, casi, ponme este... Ponme el chicoche, pero hablando de estadísticas y eso. Y hoy habló con cifras, con matemáticas, sobre la llamada sobrerepresentación, y creo que, de verdad, la oposición calladita se ve más bonita. Híjole, ya, ya... No estoy seguro de eso, ¿eh? La verdad no estoy seguro de eso. Hay que ver cómo le va, o menos feita, por lo menos calladita la oposición se ve menos feita, no sé si más bonita, pero menos horrible. Muy bien. Menos fechita. Vamos a entrarle a todos los temas, yo nada más le pido al auditorio que tiren, tiren, tiren paro. Son más de 9000 personas en vivo, y apenas tenemos la mitad de los me gusta, dele like a la transmisión, dele manita hacia arriba, a ver, dele like a como les... ¡Ah, caray! ¡Está explotando, Jairo! Ya hay producción, ya hay producción, señor Calixto. No, pues yo ya quedé mal. Acaba de explotar como el perre del señor Calixto. A ver qué está haciendo. Ese fue la Peña Nieto, ese corazón lo hiciste todo así como... Míralo, míralo. ¡No! ¿Así da el grito usted? No, hombre. A ver, ¿ya no funciona? No, no, ya, ya. A ver. Nos vamos a poner a guerra de efectos. A ver, espérame. A ver, mira. Es más circulado que una encuesta de Massive Color, ahí tengo varios globos. Mira, este... Muy ad hoc con lo que está pasando ahorita con las inundaciones. Hay de todo, mira. Amor con amor se paga. Hay producción. Hay producción. Ya nos humilló, Jairo. A ver, iniciemos. Jairo Calixto Albarrán, ¿cómo vio usted el paro? Pues mira... No, para el paro nacional. Hubo un paro nacional. Me parece... La verdad... De la corte, del poder judicial. ¿Cómo vio el paro? Entiendo perfectamente. Pero ¿sabes qué? Lo que me llama la atención es que... Dos cosas. Una, que yo pensé que ya a estas alturas de la tarde, ya el país hubiera caído, ya destruido, acabado, porque no están chambeando la gente de la corte. De la corte y todo el poder judicial. O sea, la verdad yo esperaba ya que a estas alturas de partido ya todo estuviera terminado y les estuviéramos pidiendo disculpas por querer obligarnos a trabajar. Eso sí me parecía muy extraño. La otra cosa también muy extraña que yo esperaba, además de la destrucción del país y a estas alturas, es que se haya programado este paro justamente cuando Denise Dresser, la doctora Dresser, acababa de anunciar que recién había demandado al presidente López Obrador. Entonces me parece muy sospechoso que justamente cuando esta notabilísima luchadora por las causas de la democracia, este gran personaje que nos quitó las cadenas de esclavitud tradicional, ella que nos ha dado la luz y que nos ha divertido tanto en los últimos días viendo cómo se queda trabada, le da la chiripiorca, esta misma persona no alcance a dar un triunfo legal porque simplemente le están cerrando el Ministerio Público, le están cerrando los espacios que se supone era para que su lucha contra el dictador de Macuspana llegara a feliz término. Es una tristeza que la ministra Piña se haya coludido con el poder presidencial, ya ves que le aplaudió a Claudia rabiosamente, ya ves que... Yo veo algo muy sospechosista en todo esto, me temo que en realidad la ministra está haciendo todo lo posible para acabar con Denise Dreser y acabar con el poder judicial como si no hubiera hecho lo suficiente. Piña se hizo de la 4T, afirma Jairo Calixto. Y temo que por ahí va la cosa, fíjate que ya está todo muy raro. Terrible, terrible. Sobre todo con este paro que pues igual que Jairo estoy esperando a ver a qué hora pues viene el meteorito, suenan las trompetas en el cielo, todavía no ha pasado nada. En cualquier momento estoy seguro que los mexicanos vamos a sentir la ausencia del poder judicial, es cuestión de tiempo. Pero antes de eso, Poncho, preguntarle a usted, ilustre caballero, que qué opina de este paro, si usted ha estado previamente en alguno, si sabe cómo se llevan a cabo estos movimientos sindicales que normalmente son huelgas, platíguenos un poco. Voy a fingir que no entendí ninguno de tus comentarios en doble sentido y me limitaré a hacer un análisis político, mi estimado señor Pedrero, que es a lo que usted me invitó. Yo he estado... ¿En cuántos paros has estado? No, pues... ¿En cuántos de brazos caídos? No, ¿en cuántos de huelga de hambre? No, 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 tampoco. Mira, yo... Hablando en términos de análisis político, ¿cuántas horas van de este paro de labores? Pues son las 5 de la tarde, 17 horas. 17 horas. 17 horas. Y no se ha visto... Más bien, desde que empezó esta huelga, este paro de labores, el único amparo que se ha visto se ha pedido a cazar, entonces es el único este amparo... Sí, que hay ahorita por allá afuera, no ha habido amparos, ninguna obra se ha interrumpido, entonces habrá que ver cuánto tiempo aguanta el país sin esta chamba. A ver, que se entienda perfectamente, no es... no es en contra de los trabajadores. AMLO, lo dicho es del cansancio, no se va a afectar a los trabajadores, no se pretende afectar a los trabajadores. El tema es que siempre es lo mismo, siempre que AMLO va o por los fideicomisos o algún tema de un poder o algún tema del INE o algún tema de que va por los machuchones, pues ¿qué otra cosa le van a decir estas personas a sus trabajadores para que los salgan a defender? Oye, ve a marchar el domingo para que me respeten mi salario gigantísimo. No, no les dicen eso. ¿Qué les dicen? Dice Lopitos que te va a correr. Ándale, vete a manifestar para que no te quiten tu chamba. siempre es lo que pasa. O sea, una y otra vez el mismo modus operandi. Si nosotros viéramos una amenaza a los trabajadores, a la gran mayoría de trabajadores de a pie del Poder Judicial, pues no estaríamos a favor de eso. No va por ahí, no va por ahí, todos sabemos que no. Podemos estar en contra de algunas cosas del tema de la reforma que se está proponiendo, pero eso no tiene nada que ver con esto que le dicen a los trabajadores, ¿no? Incluso, no solo se lleva al tema del paro, sino no se prestan a escuchar otras versiones. No son los mismos que estaban diciendo y lo de prestar no lo dije con Albur, mi estimado Manuel Pedrero, no se prestan al paro, no lo sé, no lo sé cada quien. No se prestan a escuchar otras versiones. No estuvieron ellos diciendo es que queremos dialogar con el tema de la reforma judicial. ¿Por qué? ¿Por qué no dialogan? ¿Por qué no escuchan? Perdón, perdón, Poncho, Poncho, Poncho. ¿Tú dialogarías? Perdón, que aquí ya la desarmé. ¿Con ellos? Sí, sí, sí. ¿Tú dialogarías con esta gente? O sea, imagínate, llegamos a las mesas de negociaciones y lo primero que te encuentras es a esta versión inversa del Ku Klux Klan? El Ku Klux Klan. Mira, levantan, mira, si fuera de otro color la capucha, si fueran blancos, diría que es un meeting del pan, porque también levantan la mano ahí en diagonal, ahí medio, medio inclinado, que tampoco me gusta, entonces yo creo que... Medio alemán, ¿no? Sí, medio alemán el tema y ahí luego de blanco, híjole, no lo sé, sí, sí creo que para ellas se tiene elementos ahí del pan, pero no solo ellos, mira, por lo menos estaban callados, ¿no? Estaban... Podrías, quizás si se levantan un poquito de la capucha podrían escuchar un poquito del diálogo. ¿Qué pasa con la gente que dice, es que Lenia Batres no habla y no se presta al diálogo y cuando dice ella, bueno, pues tragan un micrófono para hablar, no la dejan hablar. La sacan del evento, revientan el evento, la insultan, la empujan, la agreden. O sea, es como esta gente dice, vamos a agredir a Lenia Batres hasta que entienda que no vamos a aguantar su indisposición al diálogo. La vamos a callar hasta que entienda que no vamos a aguantar su indisposición al diálogo. Es lo que yo he visto. Puedes no estar de acuerdo con ella, pero pues si quieres diálogo, pues dialogas, no debates, no haces un evento y no la dejas ni entrar al evento. O sea, de verdad, esta gente no se cansa de perder, perder y seguir perdiendo. Les da una oportunidad y la desperdician y híjole, es gente que a fuerzas quiere ensuciar la conversación, pues. Jairo Calixto, ahora que dice Poncho Gutiérrez que quieren ensuciar la conversación. ¿No sería trágico pensar que estas 17 horas han sido en buenos términos magníficas? No se ha liberado a ningún exgobernador, no se ha perdonado ninguna multa a ninguna transnacional, no se le ha dado permiso a una nueva minera, no se le ha descongelado las cuentas bancarias a un familiar de algún exsecretario de seguridad. A ver si ahorita los canadienses, perdón Jairo, no salen a decir que exigen que termine el paro, no las mineras canadienses, ya que termine el paro, ya que termine ese. A los españoles les ocurre. Chayito Robles ya quiere que se acabe todo esto, Mario Marín, Mario Marín ya dice, no, no, ¿qué pasó? Tengo que sacar otra banda, hay varios amigos ahí dentro. Sí, mira, el problema, el problema que tiene el Poder Judicial es que está muy desprestigiado y por más que salgan todas estas, el ballet folclórico de la ultraderecha salga a hacer su coreografía y todos al unísono y todos juntos ya y salga Ciro y salga López Dóriga y todos los que tú quieras y mandes, pues el Poder Judicial está muy desprestigiado. O sea, además que es ridículo cuando ves a estos jueces, no, es que el Poder Judicial es súper chido, súper chido. O sea, nada más de pensar, ¿te acuerdas la historia terrible, por ejemplo? Nada más por dar el caso quizá de los más espeluznantes, el caso de, de, de esta niña que fue, pues, tristemente violada y, y el juez exigía que la niña de cuatro, de cuatro años diera santo y seña de todos los elementos. O sea, después del evento traumático que había vivido y aún así tener a esa edad la disposición, memoria, todo, para denunciar y finalmente soltaron al fulano. O el caso de esta terrible historia también de, de, de esta, de esta chelista, ¿no? Que, que le arrojaron el, el, este tipejo miserable, le arrojó el ácido en la cara y lo, y lo iban a soltar solo porque se movieron pero así friegan todas las voluntades y lo tuvieron, lo dejaron cerrado. Mario Marín, pero ese caso no puede ser, con toda la investigación el trabajo que ha hecho Lidia Cacho, ¿no? Y ahí está el libro, los, los, los demonios del Edén y aún así lo sueltan de, de veras, yo, es neta que eso ocurre, que eso ocurre, y eso, ochocientos mil casos, el caso de, de, de la esposa de García Luna Production, ¿no? Le soltaron la lana, bueno, son incontables y eso ya, digamos, los más sonoros, imagínate lo que todo el mundo ha pasado un día, un día de, 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 terrible frente a una barandilla en el Ministerio Público y lo que hemos visto, todos hemos pasado, salvo que tengas mucha lana, salvo que tengas mucho poder, salvo que tengas todo, de, todos los abogados de tu lado, de ahí en fuera, todos sabemos que la, el Poder Judicial está más que desprestigiado y que los últimos eventos que han ocurrido, pues, no lo han ayudado en nada, ¿no? Y claro, como que me dice, Poncho, utilizan a las fuerzas vivas, a los trabajadores, que, que tristemente, unos, yo creo que, yo creo que los obligan, te toca calabozo, si no das, te va a tocar otros paros, amigos, si no, si no vas a marchar, no, o, el otro lado, los engañan, no, te van a robar, te van a quitar, es lo mismo, que lo decir, te vas, te vas a convertir en Venezuela, si no sales a, a, a marchar, y me temo que por ahí, por ahí va ese absurdo, totalmente, pero, ya crees, diríamos, de la oposición, ya crees todo, si tú puedes leer, el último texto, de, de, de Krause, lo mismo, no sé, nos vamos a convertir en Venezuela, en Venezuela, no puedo creer que siga utilizando, ese argumento, y ya no se diga, Denise Dresce, todas las, es una cosa espeluznante, pero, utilizan los peores elementos, y la gente, y hay gente que se la cree, ¿no? Hay gente que se la cree, porque, bueno, pues ahí está, no, si lo dijo Adela, es increíble que alguien diga, porque lo dijo Adela, le creo, pero hay gente, hay gente extraviada, y así muchos más, entonces me temo que, que, que va, que va por ahí, pero en realidad, para un mexicano normal, de a pie, con su tacita de Nescafé, o con su, este, o, alguna cosa, normal, la, la justicia siempre, siempre es, tanto, tanto, tanto nos costó, que el señor Poncho Gutiérrez, no bebiera en su taza de, de Nescafé, para que usted venga, a darle el prime, es que, en realidad, al que le paga la publicidad, es a mí, no, ya vi Nescafé rayadísimo de esto, sí, y ya, ya, ya se, ya se canceló la colaboración, que tenemos pensada ahí, por culpa del señor Calixto, hombre, ya, 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 ya me echó a perder, los 150 pesos que me iban a dar, hombre, por la mención, sí, pero nada más para terminar, imagínate una foto, de cualquiera de nosotros, con la ministra Piña, pues ya, te, te destruye, te destruye el nombre, te acaba el prestigio, o con cualquier juez, Pérez Dayán, imagínate con Luis María Aguilar, imagínate, híjole, no, pues no, entonces, porque la gente sabe que son gente, de, pues, pues tristemente que no, que no hace justicia, que no, no, no imparte justicia. Bueno. Sería, sería interesante, este, ver al señor Jairo Calixto, caracterizado como uno de sus personajes, buscando una fotografía, o una colaboración, o una publicación cruzada, con la gran, respetable señora Norma Piña, este, estaría bueno ver el Piñaverso, el Piñaverso. El Piñaverso. Sí, sería, sería interesante, este, digo, quizá Manuel tenga como ideas ahí medio, medio, este, creativas, medio incorrectas, ahí al ver, este, este Piñaverso y todo, pero sería interesante ver una, una escenita de esas. Y hablando de colaboraciones, y de coaliciones, y de denuncias, y de supuestas sobre representaciones, yo les quiero pedir permiso para hacer una, un pequeño ejercicio pedagógico, no tiene que ver con que yo tenga aquí piquete, este, en el, en el café o algo, no, esa, esa, esa pedagogía, no, anduve, anduve en, en Hermosillo, y ahí tuve suficiente pedagogía el sábado, con la famosa, este, ¿cómo le llaman? Bacanora. Bacanora. Bacanora, anduve allá, está, está muy rico, este, saludé a Citlali, por cierto, el fin de semana. Ayer la saludé, y hoy me voy enterando que es la mera, mera de mujeres, hombre, la mando a saludar, la mando a saludar, qué chido. Si te parece, Poncho, antes de ese ejercicio pedagógico, permítame poner sobre la mesa para los dos, ese tema, una secretaría de las mujeres, muchas mujeres, desde luego felices, pero no falta el hombre que dice, ¿y por qué no una secretaría de hombres, Poncho? ¿Por qué? Sí, y Pacoano. No supe de esa, no supe de esa, ¿quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre? No, o sea, hay varios. Si quieres algo más específico, tienes a gente como Luis Felipe Calderón Zavala, que dice, pobres mujeres mexicanas, mi solidaridad con todas, ¿no? Porque si hay alguien que puede solidarizarse con la mujer, desde luego es un calderón, ¿no? Desde luego es un panista. Sí, claro, claro, los feministas, los salvadores, los están en contra del machismo a la inversa, ¿quién sabe cómo se las arreglan para crear estos términos raros, este, de los conservadores, porque piensan que el racismo a la inversa, machismo a la inversa, discriminación a la inversa, y reversa a la inversa, y, o sea, siempre son víctimas ellos, ¿no? Siempre se las arreglan para eso. Sí, Citlal y ahora va a ser la mera mera de la Secretaría de Mujeres. A mí me gusta el tema de las nuevas secretarías, ¿no? O sea, que ya la ciencia al Conacyt sea una secretaría, me encantó. Ahora el tema de las mujeres, una secretaría, me encanta el tema. Sí vienen temas muy interesantes, sí viene también mucha exigencia, porque creo que es una oportunidad muy grande lo que está pasando hoy, lo que está anunciando no solo Claudia Chemon, sino también Clara Brugada, que anunció gran parte de su gabinete, que le mandamos abrazos a la mismísima Ana Francis Moore, que ya también anda ahí, va a estar este, va a ser de las machuchonas. Yo me siento muy raro, es como, qué gran oportunidad estamos viviendo, qué grandes personajes, obviamente no todos, pero sí muchos que sí conocemos, y que sabemos que están comprometidos con su chamba, y que son idealistas, y qué bueno verlos en puestos de poder, pero también, tendremos que exigir mucho, es una vara muy alta, vamos a exigir mucho, y también tendremos que contrastar mucho con la gente, como estos personajes que hicieron una horrible gestión en el pasado, que siguen haciendo críticas deshonestas, va a ser un ambiente lleno de dilemas, porque de qué manera puedo yo apoyar a personas que yo considero grandes perfiles, que están ahora en posiciones de poder, para que hagan cosas buenas, y al mismo tiempo criticarlos, para corregirles, o que ellos se den cuenta qué es lo que deben corregir, como figuras de poder, porque tampoco uno les va a hacer la chamba al final, para eso ellos están ahí, cómo criticarlos para que mejoren, y al mismo tiempo criticarlos, sin hacerle la tarea a sus más grandes críticos, a la oposición, que son los peores personajes que hemos visto en los últimos años en la política mexicana, cómo llegar a ese equilibrio, es un dilema bien grande, de verdad que yo sí intento respirar y reflexionar cada vez que voy a tuitear algo, porque digo, felicidades Citlaly, excelente persona, pero al mismo tiempo, Citlaly no te voy a defender todo, también te voy a criticar, pero al mismo tiempo, qué tanto la critico, para no hacer el juego, allá sabemos cuáles personajes que odian a Citlaly, y que son impresentables, o sea, es el equilibrio, la simpatía crítica, hasta dónde te hago la chamba, hasta dónde es necesario, hasta dónde el no querer ayudar a la oposición deja de ser un buen pretexto, porque los errores que se cometan en la 4 tienen que ser criticados, así sean también criticados por la oposición, o sea, es un tema bien complejo, y esperemos estar a la altura de lo que viene en los siguientes seis años, la gente puede saber que por lo menos aquí sus tres servidores vamos a ser bien criticones, pero con lo que se debe criticar, lo que se hace bien, se reconoce, se aplaude, y aún así, digo, somos simpatizantes críticos, pero, pues nuestra mera botana va a ser la oposición siempre, al menos, yo me voy a botanear con la oposición hasta que me den digestión, una buena botaneada diaria. Jairo Calixto, si alguien se enfrentó a este machismo diabólico maníaco de personajes, digamos, bueno, el amigo número uno de Poncho, entre los dos, entre los dos, su gran amigo, Amigos en Común, Amigos en Común, pues fue, digamos, fue uno de los personajes que encarnó esta, esta, esta misoginia, este machismo, este espíritu de veras medieval, ¿no?, frente a los temas de la mujer, sobre los cuales hay grandes debates, hay grandes debates que todavía faltan por dirimir, y que faltan por entender y comprender, hay evidentemente un atraso, se han ganado cosas evidentemente, pero falta muchísimo, incluso falta esta, digamos, contraposición, incluso el debate abierto, sobre este feminismo de derecha, o como decía, la chica que estaba sumando a todo este feminismo blanco, ¿no?, que ha sido oportunista, lo hemos visto, ¿no?, vimos a Adela Micha ahí en las marchas, el 8 de marzo, igual que Xochitl Galvez, o que, ¿no?, y cuando, a la hora buena, a la hora buena de mostrar sororidad, solidaridad, apoyo y compañía, no estuvieron presentes en temas de la mujer, nada más, el ejemplo otra vez, Lidia Cacho, Lidia Cacho, enfrentando a un personaje espeluznante como Mario Balín, como Mario Marín, y ¿dónde estuvo, de este, de Nis Dresce, ¿dónde estaba la Rabadán?, ¿dónde estaba, este Margaita Zavala?, ¿dónde estaban?, no estaban, no estuvieron, igual en el tema, igual que se mencionó hace un rato, de la chelista, ¿no?, ¿dónde estaban?, entonces, hay que confrontar esto, esta otra visión del, del feminismo quizá oportunista, de 8, no más del 8 de marzo, de este, este feminismo, contraposición, con, este, con el tema, con López Obrador, es decir, hay muchas cosas por resolver, y además muchas cosas por transformar, ¿no?, bien todos sabemos, de las, las mujeres respecto a temas laborales, pues, en el mismo puesto, cobran, este, ganan menos, menos espacios de desarrollo, existe el mansplaining, existe también el acoso, que todavía no, todavía este, hay gente, ¿no?, como si hay gente que dice, ¿por qué no hay, por qué no hay una, una secretaria del hombre, como este animal, ¿cómo se llama?, Felipe Calderón Jr., ¿no?, todavía hay gente que piensa, sí, es un pensamiento, por supuesto, que al que hay que, llevarlo al debate también, para que, se entienda, se entienda, de que, de que, se trata, hay mucho por hacer, en ese sentido, yo creo que, es muy, 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 muy saludable, que haya esta, que haya esta secretaría, hay mucho por hacer, en ese sentido, ¿no?, y por otro lado, también, que le cabe a decir, Tladi, por supuesto, tiene una gran, un gran símbolo, le encarna un gran, un gran símbolo, frente a todo lo que ella, ha vivido, y representa, y ha representado, y como dice Poncho, también, también, hay que, hay que cuestionar, y hay que, y hay que hacerlo, ¿no?, y, pero, pues sí, la botana siempre, sí, seguirá estando, del lado opositor, donde, pues además, no, no, no hay manera, no, no se detiene, yo digo, ¿por qué no se detiene un momento, a pensar tantito, a ver, 10 minutos, por lo menos relájense, 10 minutos sin mentir, sin fake news, 10 minutos sin gritar como locos, sin decir que nos vamos a convertir en Venezuela, ¿por qué no?, 10 minutos, no más, yo creo que si fuera, salen y dicen y gritan, y el propio, pues no sé, un personaje muy oscuro, ahí que, que sí queda en la red, no me acuerdo cómo se llama, pero, cómo planteaba la idea de que, el hijo de Calderón, sería, el, como, el, un probable aspirante, a la presidencia, en el, en las próximas elecciones, que ya es peor, que lo que, no pongas cara de susto, querido Manuel, que no, no es, digo, no es nada igual de fumado, que lo que vimos con, este, atípica el TV, con Alarraki, los paderos de Alarraki, haciendo esta encuesta, entre, ¿quién le podría arrebatar el poder a Morena?, si, Verastegui, y este, y el otro, Colosio, y exacto, no, o sea, increíble, increíble, o sea, Colosio y Júnior, pobrecito, no hay las dos ideas juntas, y el otro peor, o sea, tienes lo peor de dos mundos, de los dos mundos, lo peor de Margarita, lo peor de Calderón, no puede ser, tampoco, ese, ese, ese muchacho está maldito, pero bueno, esto es la, y yo, sí, la verdad, sí saludo, la llegada de Citlali, a esta secretaría, sin duda, sin duda, gracias Jairo, Poncho, puede usted proceder, muchas gracias, mira, tengo muchos amigos, que no les gusta tanto la política, y luego me dicen, Poncho, como que la representación, la sobre representación, este, ya somos una dictadura, ya se quieren, agandallar el poder, bla, bla, esto es para ellos, o sea, de verdad, a veces siento que, que nos gusta tanto la política, que suponemos que, todo el mundo está como, mucho más enterado, que el promedio, y no, a ver, en México, hay una, un lugar, muy oscuro, muy macabro, que se llama, Cámara de Diputados, en esta Cámara de Diputados, hay 500 personitas, 300 diputados, bueno, ahorita vamos a eso, son 500 en total, son 500 personajes, estos diputados, son los que toman, las decisiones, las leyes, las aprueban, las valoran todas, así, si pasa, no pasa, si es legal, no es legal, y hacen votaciones, la mayoría, más bien, las leyes que son votadas, por las mayorías, es como en cualquier democracia, que tenga más votos, pues gana la ley, si pasa, no pasa, ahí toman las decisiones, son 500 monitos, 500 fulanitos, que están ahí, de diferentes partidos políticos, de diferente colorcito, a veces, hay más de un partido, hay más de otro, hay un partido que tiene la mayoría, hay algunos que tienen más, otros que tienen menos, ¿de qué depende, cada cantidad de diputados, para cada partido, de lo guapos que sean, de lo altos que sean, de lo bonito que canten, no, depende de, cuántos votos, de los mexicanos, tenga cada partido, en la elección, acabamos de tener una elección, hace un par de semanas, y una gran cantidad, de esos votos, fue para Morena, Morena está en una coalición, ahorita vamos a eso, entonces, esta cantidad, de los 500 fulanitos, que hay ahí, se reparte, uno podría pensar, podría decir, ah ok, entonces, si un partido, saca, digamos, el 90% de los votos, arrasa de manera aplastante, entonces, se va a llevar, el 90% de la Cámara, el 90% de los 500 diputados, que sería, según yo, 450 diputados, ah ok, no, no, así no es, matemáticamente, así podría ser, porque sería una representación, pues exacta, el porcentaje que te lleves, de votos, te lo llevas, de diputados, porque ganaste, pues es tu premio tener, a estos diputados ahí, no, ¿por qué? ¿por qué no funciona así? Porque se corre el riesgo, de que un partido, gane con una mayoría, tan aplastante, que siempre tenga la mayoría, que gane todas las votaciones, que un día, se le ocurra, decir, vamos a hacer que el reggaetón, sea obligatorio en las escuelas, quien está a favor, todo el partido, y órale, no hay equilibrios, no hay nadie que diga, no, espérate, no, no, eso no, imagínate, imagínate, que el, imagínate que el PAN tuviera el 95% de la mayoría, qué cosas serían obligatorias, ¿no? Entonces, para evitar estas barbaridades, la falda, la falda hasta el huesito, la falda hasta el tobillo, este, no hombre, imagínate todo lo que, burcas obligatorios, ¿el qué? Burcas, estos gorritos, este, picuditos, que ahorita mismo está obligada, es el uniforme de los jueves en las escuelas, entonces, imagínate, son cosas que no queremos ver, entonces, para evitar que cualquier partido de cualquier color, se lleve una aplastante mayoría, en los diputados, a ver, estos partidos tienen todo el derecho, dice la ley, a llevarse un, ahora sí que la gente decide, si la gente vota aplastantemente, toda la ventaja para un partido, está muy bien, pues ya ganaste, ¿no? Y dependiendo de esos votos, es tu presupuesto y bla, 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 pero no puedes tener la mayoría de diputados en la Cámara, para eso hay muchos mecanismos y muchas formas de evitar que tengas una aplastante mayoría de diputados, uno de ellos es, son los famosos plurinominales, los famosos diputados plurinominales, son los diputados de pilón, los de chocolate, los extras, ¿para qué? Que están puestos ahí para que los partidos, aún sacando una votación pequeña, tengan los suficientes representantes, para hacer un contrapeso sano en las cámaras. Por lógica, entre más votos tenga un partido y tenga más diputados por voto directo, pues menos plurinominales va a tener, porque pues él ya tiene los votos elegidos por la gente, o sea, perdón, los diputados elegidos por la gente ya están ahí por el voto, por lo tanto no requiere de tanto, tantos diputados de chocolate, tantos plurinominales, pero otros partidos que tuvieron menos votación, pues sí requieren, si ganaron un distrito, pues requieren un poquito más de, de diputados de chocolate, plurinominales, para hacer un equilibrio que ese medio acerque, nivele al que ganó la mayoría en las cámaras. Eso y también el tema de las reglas, del ocho por ciento, de que no puede tener, o bueno, la regla también de que cada partido político, por mucho que voten todos los mexicanos, por muy, por muy favorito que sea entre los mexicanos, aunque gane casi, casi con todas las votaciones, no puede tener más de 300 diputados ese partido favorito. ¿Por qué? Porque no puedes tener más del 60 por ciento, los 300, de los 500 diputados en las cámaras, porque en la cámara, perdón, porque sería aplastante, cosa que tú aprobarías, cosa que se, perdón, cosa que tú propondrías, ley que tú propones, ley que se aprueba. O sea, eres dueño del país, y nadie te va a detener por muy menso que seas. Entonces, la constitución dice, no puede haber más de 300 diputados por partido. Ok, allá por el nostálgico 2006, 2008, de hecho no recuerdo, allá en los dos miles, había una ley que decía, ojo, son máximo 300 diputados por, bueno, en general, son máximo un 8 por ciento de representantes, diputados extras, por coalición. La coalición es el grupito de partidos políticos. En las elecciones pasadas, había dos coaliciones principales. La primera, Morena, PT y Partido Verde, que fue la que ganó aplastantemente. Y la segunda, PRI, PAN, PRD, de Xochitl Galvez, que perdió aplastantemente. En el 2006, 2008, no recuerdo muy bien, la regla era, es máximo, según yo, 300 diputados por coalición, por grupito de amiguitos de partidos políticos. Pero un partido llamado PRI, ayudado por el PAN, cambiaron la regla, y dijeron, no, mejor que los 300 no sea por coalición, por grupito de partido, mejor que sea por partido político, mejor que ese 8 por ciento máximo extra, que se le puede dar a cada coalición, pues vamos a cambiar la ley, al cabo somos mayoría, y que ya no sea un 8 por ciento extra por coalición, sino por partido. Porque si es una coalición de tres partidos, pues puede ser 8 más 8 más 8, y entonces tendrían una sobre representación. El PRI y el PAN decidieron en 2006, que fuera legal la sobre representación. Y así fueron muchos años, muchos años. Gana Morena. Y dice AMLO, oigan, está muy tramposo eso de la sobre representación. Vamos a proponer que, ya sea por coalición, ¿no? Y no por partido. Y en eso salió Jairo Calixto, y salieron todas estas personas, con su playerita rosa, a decir, no, no a la reforma electoral, porque el INE no se toca, dictador. No, 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 no. Y ustedes recuerdan, el INE no se toca, el INE no se toca. Bueno, pues el INE no se toca, detuvieron la reforma electoral, que pretendía la sobre representación, de estas coaliciones, y pues, dijo Morena, dijo el INE, dijo PRI, PAN, PRD, va, ya tenemos las reglas, ahora sí vamos a elección. Pensando el PRI y el PAN, que ellos iban a ganar, dijeron, no le muevas a las reglas, porque el Lopitos está de rodillas, están derrotados. Morena sabe que va a perder, y vamos a tener la mayoría cuando PRI, PAN, PRD, tenga la mayoría de votos, y tendremos un 8% por cada uno, por lo tanto, vamos a detener, y a arrollar, y a arrasar a la dictadura de Morena. Pero, lastimosamente, Massive Caller no tenía la razón, lastimosamente, para el PRI, el PAN y el PRD, Morena no solo gana, la coalición de Morena, PT y Partido Verde no solo gana, arrasa, destruye, atomiza, a la oposición en las votaciones, entonces, pues gana con una aplastante mayoría, y usando las mismas reglas, que ojo, puso el PRI, después, adaptó el PRI a su conveniencia, y después, rechazó el PRI, cuando Morena lo propuso, con esas mismas reglas, pierde el PRI, gana Morena, y el PRI dice, no a la representación, cambien las reglas, ya no me gustó perder así, ahora sí, ¿saben qué? ¿Se acuerdan que hace 10 años me propusieron cambiar? Siempre sí las quiero cambiar, demasiado tarde, amigo, vamos a discutirlo, para ver si la otra elección te va muy bien, y hablando de representación, hoy Claudia, en su mensaje mañanero, dio una tablita muy interesante, hablando de representaciones, resulta, por aquí está, resulta que el PAN, ganó 12 distritos, y va a tener, 36 curules, 36 diputados, o sea, están sobre representados, ¿no? El PRI, ganó, nueve distritos, y va a tener, 24 diputados, o sea, están sobre representados, ¿no? Morena, ganó, 161 distritos, y va a tener, 87, no estará, sub representado, el partido del trabajo, ganó 38, y va a tener, 12, y, el verde, ganó, 57, y va a tener, 18, curules, ¿y el, y el PRD? Ah, ese ruega por él, ese, ese ya no aplica, ese ya no aplica, y ojo, para los de Movimiento Ciudadano, como dice el meme, ya déjalo, está muerto, pues ahí sí, literal, ahí déjalo, está muerto, Movimiento Ciudadano, ganó, un distrito, y va a tener, 23, diputados, que, específicamente, MC, se queje de la, sobre representación, es la cosa más, surreal del mundo, cuando están, 26 veces más, sobre representados, la trampita aquí, de, de la oposición, es decir, es que Morena, ya ganó, pero no conformes, estos dictadores autoritarios, ahora quieren, ahora dicen que la regla, de tener un máximo, de 8% de sobre representación, dicen, ay, es que Morena, quiere que aplique, por partido, y no por coalición, ay, quieren todo, quieren todo, es que la regla, fue la que puso la oposición, es la regla que puso la oposición, y Morena, y no es por defender a Morena, no sé si fue un plan con Maña o algo, pero Morena, si dijo, pues vamos a cambiar las reglas, y dijo la oposición, tu tía la panista, no, porque el línea no se toca, bueno, pues no lo toquemos, es el juego, es la, la elección, y pierden con las reglas, que aceptó la oposición, y con esas mismas, dicen, por Dios, es el ejemplo más perfecto, de que, la oposición, nunca está, lo suficientemente derrotada, pierden antes de la elección, durante la elección, y después de la elección, o sea, no pueden perder con dignidad, nunca están, lo suficientemente derrotados, yo creo que la oposición, no es que esté en contra, de la sobre representación, más bien está a favor, de la sobre representación, ¿cómo, cómo, cómo? la sobre representación, o sea, cuando el PRI sobre representa, está bien, cuando Morena sobre representa, la dictadura, chavista, castrista, mozimista, mozimista, don Jairo, sé que llora de la emoción, después de haber escuchado, tremenda cátedra, que no se da, ni en, ni en Tech House, ni en Harvard, esto no se da, ni en el INE, esto no se da, ni siquiera en el ITAM, con la calidad de detalles, el ITAM, no, no, en el ITAM, en la diversidad del bienestar, están muy, están muy desprestigias, esas escuelas, ya de plano, estamos ante el caso, de esquizofrenia colectivo, más grande del México, moderno Jairo, pues estamos ante, lo que pasa es que, digo, cabe, cabe, cabe recordar, por qué, por qué, por qué nace todo esto, digamos, nada más es, es decir, en los viejos tiempos, que ustedes son demasiado jóvenes, para haberlos vivido, pero, lo que había era, pues, el PRI siempre ganaba, y ganaba de calle, ¿no? Y en algún momento, cuando viene la reforma, la famosa, la primera gran reforma electoral, de Reyes Heroles el bueno, no Reyes Heroles los chafas, que son varios, este, la idea es, pues, darle un poquito más de equilibrio, un poco más balanceado, para que los partidos, con poca, digamos, con pocas, pocos votantes, puedan tener un poquito más de chance, de espacio de maniobra, para poder, enfrentar a la planadora del PRI, ¿no? Entonces, lo que proponía el PRI, se hacía siempre, y no había manera de, 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 de hacerles, darles batalla, por eso surge esto, esta, 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 esta idea de, de las, de los plurinominales, etcétera, para darles un poquito más de chance. Por supuesto, crecen los, los partidos políticos, el PRI va en decadencia, y, se une al PAN, entonces, empiezan a, el PRI, empiezan a trabajar juntos, en ese tipo de cosas, ¿no? Que no es conveniente lo que dice Poncho, pues, pues, tener una, si, si no hay más representación, pues, más sobre representación, es lo que querían, porque pensaban, o creían, por alguna extraña razón, que nadie comprende, o sea, cómo es posible que, que creyeran que iban a ganar, es, y, y lógico, están como esta encuesta, que están moviendo, o cómo se llama, no sé, cómo llamar, esta supuesta investigación, entre 100 personas, que están cotejando, todas las actas, y que según ellos, según Pedro Ferriz, ganó Xochitl, y todos dicen, no, no manches, ya, viejo loco, viejo loco. Donde todos en una servilleta, decían, yo te por Xochitl, y así. Es una servilleta, es el Dr. Meat, que es el donde regla, sus grandes cosas, pero la cosa, es que tenía esta lógica, pero evidentemente, todo esto cambió, y, lo que vemos, es una cosa de conveniencias, peluznantes, es con el PRIAN, y lo que vemos aquí, si MC, con un distrito ganado, tiene 20, hay algo raro, o sea, yo sé que se reproduce como gremlins, desechas agua, y se reproducen, pero es absurdo, pero además de todo, el miedo, lo que genera, el tratado, seguir, siguiendo la lógica, del miedo, establecer que, no, es que van a quemar la constitución, no, no va a haber nadie que los tenga, perdón, cuando estuvieron estos mismos medios, estos mismos personajes, no, discutiendo ese tema, cuando el PRI, o el PAN, o el PRIAN, hicieron lo suyo, hicieron exactamente eso, ¿cuántas veces se ha reformado la constitución? 854 mil, 837 veces, y, regularmente, lo han hecho para que, para que sea conveniencia del partido, que está en el poder, ¿no? Regularmente, que hasta, hace, hace muy poco tiempo, realmente, pues era, era el precámbrico temprano, entonces, por eso, todo esto, todo este numerazo, ¿no? Todo este numerazo, al final, es muy divertido, que les haya caído, por defender al, porque el INE no se toca, por estar siempre todo en contra de López, y no pensar antes, ¿no? Si, si le hubieran agarrado a esta, por si no hubieran tenido la mente, toda extraviada, llena de furúnculos cuadrigéminos, entonces, podrían haber, esto no, no, estarían pasando estas penurias, ni estas vergüenzas, porque además, todo está ahí, vimos ya los videos, donde, este, Ciro Murayama, Samy, y mi tatanquita, Lorenzo Córdoba, defendían la sobre representación, que hoy abominan, entonces, viejos ridículos, ¿no? Entonces, estamos ante también, una, un ejercicio, ya no sé, como de humor involuntario, pero, a, a la octava potencia, donde, tratan de desdecirse, cuando están ahí los videos, claramente, están ahí las imágenes, están ahí los dichos, y además, está la constitución, y no hay nada más ridículo, que a María Amparito Cazán, la reina de las pensiones, alegando que, ¿cómo, yo, yo he, he visto que están defendiendo la sobre representación, fíjense nada más ustedes, con la constitución en la mano, jajaja, perdón, es la carta magna, señora. Pinche libro, que no sirve para nada. Sí, que para, sí, porque se quejan de eso, Entonces, digamos, al final de cuentas, es todo el ridículo, del ridículo, del ridículo, del ridículo, del ridículo, y más ridículos, todos esos que están ahí, haciendo paro, y más ridículos, un montón de banda, que les aplaude, todavía, yo creo que ya no son, ya no son personas, son chivots, pero aún así, pues si hay un espíritu, ahí tenemos gente, que fue a defender a Venezuela, el domingo, el monumento a la revolución, ande, ande el refagón, cabor, entonces, bueno, creo que la, nos mereceríamos, y creo que sí, una mejor, una mejor derecha, una mejor oposición, pero no la vamos a tener, amigos, no la vamos a tener, me piden, que haga la aclaración, Jairo, que eso que mencionaste, de las actas, que estaban contando, en honor a la verdad, si es cierto, o sea, no eran las actas, del 2 de junio, de la elección, del 2 de junio, eran las actas, de la elección, del 2 de julio, entonces, por eso, ah no, claro, perdón, perdón, ahí sí, ganó con 100%, le hicimos tarde, pero sí, 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 sí que da, ay, ay no, de veras, ahorita no me acuerdo, pero había algún, no era meme, era una imagen real, de algo, ocurrió el 2 de junio, no sé si era, ay, que era, que era algo, hace cuenta, era como lo de la, este, Alessandra, este, rojo de la vega, que tenía, el cartel de, Cuauhtémoc, mal escrito, ahí está, Cuauhtémoc, y tú dices, no, es culpa de la que escribió, pues tú, ¿por qué no lo levantas? ¿no? ¿qué no sabes leer? ¿no? Había un error, es igual así, también de una fecha, creo que Krause, o alguno así tenía, eh, tenía el problema de la fecha, ¿no? del 2 de julio, en vez de 2 de julio. Bueno, también tiene el tema de, no te burles, es un clásico, siempre hay, siempre hay un, un, eh, algo que pasa, hay un conflicto ahí, entre la oposición de los, y, y, y perlumen, no sé si, cuando van a, te diría que de los carteles, pero de por sí, ya ves que les encanta agarrar esos temas. Tu cuate tumbaburros, acuérdate de lo de Chihuahua, cuando fue a defender Chihuahua. Ah, sí, tumbaburros, Chihuahua, Chihuahua. Tu hermano tumbaburros. Mi carnalit, sí, no, este, ah, que hay un podcast ahí que, a mí se me hace mala onda de tu parte, que salgas con él, este, y tú tengas este porte principesco, y tu compañero, lo haces. Es el mundo, es el mundo al revés. Eres el clásico, el clásico que, es como la, la, la chica guapa que se junta con las feas para destacar, no se vale. Ah, es que, es que aquí lo, lo, bueno, no, no voy a decir nada, porque todo me lo malinterpreta. Venga, 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 Poncho, venga. No, me lo malinterpreta, mejor, mejor, les doy un adelanto. No, 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 no nos des ningún adelanto. Mira, me voy a levantar con Drácula, mía. Quedó, un adelanto, hoy, hoy Mateo Iñaki fue a Canal 22, Mateo Iñaki fue entrevistado en Canal 22. Qué bajo la cultura del Canal 22. El miércoles, Mateo Iñaki en la noche, ya les daré yo aquí los detalles ya después, pero tuvo ahí una participación, fue a defender a sus compañeros de causa de la marcha rosada, le veron muy bien. Ahorita me decían aquí en los comentarios que tuve también un podcast con unos jóvenes completamente apartidistas, me invitaron, híjole, yo, o sea, si, si, si quieren ver el podcast está bien, pero si hay un, una manera, este, grupal de, de, del facholopitecus apartidistis de debatir, que es, te pregunto algo, te digo algo que nunca dijiste, y cuando estás respondiéndome algo que nunca dijiste, te interrumpo y digo que dijiste otra cosa que nunca dijiste, y pasa el 90% del tiempo, y al final nunca pudiste decir nada por estar respondiendo calumnias y tergiversaciones y bla, bla, voy a ver si hago ahí como una recopilación de los mejores momentos, va a estar bastante interesante. Es que usted también, ¿a dónde se va a meter? Soy medio masoquista yo, hombre, para esas cosas, o sea, Denise Derser me quita las cadenas y yo me las pongo, o sea, soy, soy, soy masoquista, tengo ese tipo de parafilias, pero pues bueno, a uno le gusta andar ahí, este, sufriendo. ¿Te escucho Zuckerman? Me falta, me falta todavía ir, este, por allá, pero, pero, eh, alguien tiene que ensuciarse las manos, alguien tiene que dar la cara ahí, hombre, pues ya ni modo. Usted es como Calderón, usted trae las manos sucias. Yo traigo las manos sucias, yo me junto con todo el mundo, pues ni modo, pero fuera de Choro, sabes que yo sí creo que es necesario, digo, es desesperante, pero es necesario, o sea, ir a hablar ahí, mira, si no, no los vas a hacer cambiar de parecer, definitivamente, jamás, eso, yo no voy a eso, a debatir con esa gente, yo no voy a cambiar, eh, la forma de pensar de su audiencia, pero si hay mil personas viendo, y uno dice, ah, ok, igual y, igual y no están tan mal, o igual y ya, reflexiona un poquito, con eso es más que suficiente, pero a lo que yo voy, es siempre como exhibir la manera en la que ellos debaten, esa es la manera, ¿en dónde lo podemos ver? Pues prefiero no hacer publicidad, pero, ya es más, ¿es la casa de los famosos? No, no, nada de eso, ¿es atípico el TV? ¿de ahí? Hay niveles, este, a YouTube voy a subir un pedacito, y ahí voy a poner el link al, al podcast original, por si lo quieren ver. Les voy a mostrar nada más el pedacito. Les voy a mostrar nada más el pedacito, este, porque estamos en paro, recuérdate, entonces, no, no, este, no hay, no hay, eh, no hay mano dura, sin justicia, entonces, ya, 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 ya veremos, ya veremos después qué pasa, pero bueno, los invito a que me sigan en las redes, y ahí voy a subir, este, este, este spoiler del podcast, y unos más que voy a estar subiendo en estos días. Yo creo que sí, para los desesperados, vamos a poner en YouTube, Poncho Gutiérrez se enfrenta a tres, derechosos, este, bromas alemanes. Pues vamos a ver, vamos a ver qué tal, Poncho Gutiérrez, Jairo Calixto, maestros de maestros, gracias, maestro Jairo Calixto, ¿en dónde lo podemos encontrar en redes? Sí, este, nada más un detallín rápidamente, porque nada más, cabe decir que ahora, digamos, la oposición ya, la oposición llega a puntos muy espeluznantes, ¿no?, de discurso, que ya son groserías, lo que ayer se soltaron unos personajes, ya, ya, pues prácticamente, a mentarle la madre a la, a la presidenta, Sheinbaum, de una manera ya grotesca, y ya sí, van, ¿no?, va subiendo ese, ese nivelazo, y creo que ahí ya, este, ya hasta sus propios seguidores, por vergüenza, deberían de, de, de lincharlos o algo, o dejar de verlos, porque es increíble, que sigan pasando, que ya que se ha elevado el, el nivel del, más bien me haya descendido, pues, estrepitosamente, el nivel del debate, de la, de la oposición, así que ten mucho cuidado, Poncho, ten mucho cuidado, no te van a echar algo, no te van a echar unos paros, así que ten cuidado. No, 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 pero bueno, también pueden encontrar en arroba, Jairo Calixto, como siempre en el Twitter, ya, ya hay más trolls, ya, que está muy bien, Shorty Trolls, ya, ya, ya les echan más, más, más alimento para ratas, esto está muy bien, pueden encontrar también en el canal 11, a través de, del programa, eh, Presión Mamut, que es a las, a las 10 de la noche, los domingos, en el canal, canal 11, debate, y además de todo, también hay entrevista, y hay unos grandes sketch políticos, está muy divertido, en este caso, este fin de semana estuvo Pepe Reveles, que es uno de los grandes, grandes, grandes periodistas que da la patria, y de veras, pues lo comparas, lo comparas con Cascabel Hernández, lo comparas con Loret, con Broso, pues es, no, no, perdón, perdón, hay niveles, y, y Maestro Reveles, está en alto, en alto, en altísimo, en altísimo nivel, pero también, bueno, también pueden encontrar en, eh, milenio.com, ahí está, sale mi columna, Política Cero, de lunes a viernes, haga o no haga falta, y lunes, miércoles y viernes, lo pueden encontrar, también en el periódico, impreso, y también, pues ahí estoy en, en Facebook, en Instagram, y en YouTube, también, este, Blanca Nacional, sin, sin tonsura, ya los invitaré para entrevistas, amigos, así que, esténse listos. Aprovecha que, que andamos en libertad, que andamos en libertad, porque ya luego va a ser más difícil. Libertad condicional. Sí, aprovecha que no, no tienes que llevar el equipo de transmisión, a, al penal, entonces, este, bueno, ahorita no, porque están en paro, pues, ¿qué? ¿Qué va a pasar? Ahorita, tranquilos, te conviene. Pero dice Poncho, que sí te acepta la visita conyugal, cuando quieras. Sí, a pesar del paro, te acepto la visita conyugal ahí, no, ahí, este. Te dije que los van a condenar a ver, venga la alegría todos los días y a todo. Ay, no. Lástima que no hay leyes más severas en México, este, que nos vibren de esas cosas, hombre, pero pues lástima, lástima. Les dejo mis redes, mi querido Manuel, con tu permiso, porque dicen que, que este, que ya va a empezar otro programa de YouTube, de la competencia. Que no empiecen. Ahí están, acaban de decir en los comentarios, eh, ese, pero mira, la ventaja es que son cinco minutos de. Cinco minutos y media hora de. ¿Cómo ha ido su tarde? De licenciado. Ya están las heladas. Sí, 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 sí. O sea, tenemos que, tenemos que estar al tanto de todo lo que pasa en YouTube y hablando de YouTube, ya tengo veintinosecuántos mil seguidores, ya. Mira, yo sé que para el señor Pedrero es muy tierno que yo diga eso, este. No, el señor Pedrero está, está en los fifís de YouTube, está, es parte del, del uno por ciento privilegiado de YouTube, es uno de los burgueses, ¿no? Yo soy un peón. Cálgate. No soy digno de voltearlo a ver a los ojos, señor Manuel. Gracias. Le doy, le agradezco que me dé la oportunidad de anunciar mi humilde canal en YouTube, que es Poncho Gutiérrez. También, si usted me da permiso, si me deja decir que me puedan seguir en arroba, en Twitter, o en ex arroba Poncho Woods, en Instagram, poncho.gtz, señor Manuel, muchas gracias. También, si me da oportunidad, si no le afecta nada, en Facebook, como Poncho Gutiérrez, y, 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 y ya la última, de verdad, de verdad, la última, en TikTok, arroba Poncho Woods, gracias, de verdad, gracias, señor Manuel, por dejarme aparecer, cinco pixeles de mi, de mi indigno rostro en su canal de YouTube, muchas gracias por dejarme promocionar mis redes. Eres, eres, eres repayazo, porque nada más entre Twitter y en TikTok, tienes como medio millón, que canino, o sea, de veras, a qué le haces la tontería. Ah, así es cierto, haciendo matemáticas, así es cierto, no, entonces ya, entonces, sí, 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 te voy a hacer el favor de promocionar mis redes, Manuel, sí. No, pero eso sí es verdad, el honrado soy yo, no, 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 nos honramos, nos honramos triplemente. Los, los quiero mucho, cuídense mucho y estados en contacto maestros. Un abrazo. Gracias. A ver, tu pulgar, tu pulgar explosivo. Ya no sale. ¿Ya no sale? No, pues esta. Es que como ya no son, como ya no son elecciones, ya el pulgar no vale. A ver, a ver. A ver. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, Mira, saludos desde varias colonias, mira, de la Ciudad de México. Está lloviendo ahí. Saludos. Amor con amor se paga.